Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que se pasan por aquí, no olviden suscribirse. Y bueno, el día de hoy vamos a preparar una receta que nos ha pedido hace algún tiempo Luis del Valle. Luis, el día de hoy con todo cariño voy a preparar esa receta que me has pedido. Vamos a hacer un delicioso y sencillo pastel de tres leyes, así que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy son los siguientes. Cinco huevos completos, yo ya he separado las yemas y las claras. Algunas rebanadas de duraznos en almíbar. 40 gramos de azúcar glas. Una cucharada de polvo para hornear. Tres cucharadas de esencia de vainilla. Una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. 120 mililitros de leche entera. 500 mililitros de crema para batir. 150 gramos de azúcar. Y 200 gramos de harina, así que vamos a comenzar. Para comenzar la receta del día de hoy, yo ya tengo aquí un recipiente. Porque vamos a batir las claras, entonces las voy a vaciar. Una vez que ya tengo las claras en el recipiente, entonces ahora sí es momento de comenzar a batir. Una vez que nuestras claras han tomado esta textura, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar la mitad del azúcar. Y ahora vamos a continuar batiendo hasta lograr la textura que necesitamos. Bueno, y ya que tenemos las claras de esta manera, entonces ya están listas. ¿Y cómo sabemos que ya están? Bueno, pues muy fácil. Cuando ya forman picos y no se bajan. Cuando ya están firmes esos picos, quiere decir que ya hemos logrado la textura que necesitamos. Así que ahora estas claras las vamos a reservar para que podamos continuar. Ahora para continuar con nuestra receta, ya tengo las yemas en este bowl. Entonces ahora voy a batir por aproximadamente 3 minutos. Una vez que ya tenemos las yemas de esta manera, entonces ahora sí es momento de agregar el resto del azúcar. Entonces ahora voy a continuar batiendo hasta que estén muy muy bien blanqueadas nuestras yemas. Ya que hemos blanqueado bien las yemas de huevo, es decir, ya que han tomado este color crema y ya que tienen aire, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar la cucharadita de extracto de vainilla. Vamos a mezclar para que se incorpore. Y bueno, ya que está integrada la vainilla, entonces vamos a agregar la mitad de la leche. Y la vamos a incorporar. Ahora vamos a agregar el resto de la leche. Y vamos a continuar batiendo por aproximadamente minuto y medio. Ya he terminado de incorporar la leche a nuestra mezcla, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir agregando, en este caso las claras. Y lo que vamos a hacer es, de a poco, irlas integrando de manera envolvente para perder la menor cantidad de aire. Así que vamos a incorporarla. Ya que hemos incorporado perfectamente bien los ingredientes, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a vaciar el polvo para hornear en la harina. Y ahora sí, vamos a agregarla en dos tantos a nuestra mezcla. Pero recuerden que antes de agregarla hay que colarla, así que voy a agregar la mitad. Y entonces ya que hemos agregado la harina, vamos nuevamente a integrar con movimientos envolventes, procurando no dejar grumos. Así que voy a terminar de incorporar esta primera parte. Ahora sí, ya es momento de incorporar la segunda parte de la harina. Y la voy a integrar nuevamente con movimientos envolventes. Ya que hemos incorporado todos los ingredientes y que vemos las burbujitas de aire, entonces ahora sí, ya tengo aquí listo el molde donde lo voy a hornear. Ya he precalentado durante 10 minutos mi horno a 180 grados centígrados. Entonces ahora voy a vaciar la mezcla en nuestro molde. Ya he distribuido de manera uniforme nuestra mezcla en el molde. Recuerden que para distribuirla siempre deben usar su espátula o su miserable, porque si le damos golpecitos al recipiente vamos a sacar todo el aire que hace que nuestra mezcla sea tan ligera y va a evitar que nuestro pan sea esponjoso. Entonces no hay que dar golpecitos, hay que acomodarlo con nuestro miserable. Y entonces yo ya lo voy a llevar a hornear. Ahora recuerden que mi horno está a 180 grados centígrados y va a estar ahí por aproximadamente 45 minutos o hasta que introduzcamos un palillo de madera y este ya salga limpio. Así que voy a llevarlo. Bueno y mientras nuestro pastel está en el horno, ahora lo que vamos a hacer es preparar las tres leches, para lo cual ya tengo aquí un recipiente. Y entonces vamos a vaciar la leche condensada. Ahora es el turno de la latita de leche evaporada. También vamos a agregar 250 mililitros de crema para batir. En este recipiente caben 500 mililitros, así que voy a agregar la mitad. Y vamos a finalizar agregando una cucharadita de esencia de vainilla. Y ya que hemos agregado todos los ingredientes, entonces ahora sí vamos a mezclar perfectamente bien hasta que se hayan incorporado. Ahora sí, ya que hemos mezclado perfectamente bien los ingredientes, entonces lo vamos a llevar al refrigerador y lo vamos a reservar ahí hasta el momento en el que lo vayamos a utilizar. Acabo de retirar el pan del horno, entonces ahora lo que voy a hacer es, vamos a pasar un cuchillito por toda la orilla para poder desmoldarlo. Y entonces ya que hemos despegado toda la orilla, ahora sí vamos a abrirlo. Y una vez ya que hemos abierto el molde, entonces vamos a sacarlo. Y entonces ahora lo que voy a hacer es dejarlo aquí hasta que enfríe por completo. Ya he enfriado por completo nuestro pan y ya he forrado con papel aluminio el molde donde lo horneamos, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasarlo nuevamente al molde. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algunas perforaciones a nuestro pan con la finalidad de agregar nuestras tres leches y que quede muy muy bien bañado y que absorba por completo nuestra preparación. Así que voy a hacer suficientes perforaciones o agujeros. Y entonces ahora sí vamos a comenzar a bañarlo. Ya que hemos agregado todas las tres leches sobre nuestro pan, entonces ahora sí lo vamos a dejar reposar en el refrigerador. Yo lo voy a dejar reposar solamente algunas horas, pero ustedes déjenlo reposar al menos durante una noche en el refrigerador para que quede a la perfección. Así que ahora vamos a llevarlo al refrigerador. Ya he dejado reposar varias horas mi pan en el refrigerador, entonces ahora lo que voy a hacer es desmoldarlo. Como pueden notar ya he desmoldado el pan, nuestro pastel, entonces ahora ya he puesto a congelar un recipiente donde vamos a batir nuestra crema. Entonces ya tengo aquí los otros 250 mililitros, los voy a vaciar. Y una vez que ya he vaciado nuestra crema, lo que voy a hacer es agregar nuestra azúcar glas. Entonces ahora es momento de comenzar a batir hasta que tome la textura que necesitamos. La voy a ir agregando de esta manera. Con mi espatulita, con mi miserable, la voy a distribuir. No tiene que quedar perfecto, sino más bien rústico para que se vea que es un pastel casero. Y una vez que lo tenemos de esta manera, con las manitas muy muy limpias, ahora sí vamos a decorar con los pedazos de durazno. Una vez que ya tenemos de esta manera nuestro pastel, entonces ahora sí ya es momento de probarlo, pero entonces en este momento voy a cortar una rebanada para que lo vean. Y de esta manera estamos más que listos para probar y ver qué tal nos quedó. Como pueden ver, ya hemos finalizado la receta del día de hoy. Y yo ya tengo aquí una rebanada de pastel, entonces ahora es el momento en el que vamos a probar para ver qué tal nos quedó. Está muy muy suavecito el pan. Entonces ahora lo probamos. Está delicioso. El pan está súper súper suavecito. Y la verdad es que no está tan dulce. La verdad es que está muy muy suavecito el pan. Está muy esponjadito. No se siente para nada pesado. Y yo creo que acompañado de un café le va súper súper bien. Pero bueno, les recuerdo regalarme un me gusta si es que les gustó esta receta. Les recuerdo dejarme sugerencias y comentarios si quieren que les enseñe a preparar alguna receta. No olviden suscribirse a mi canal. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.